¡Bien! ¡Qué increíble final! Con solo 16 años, se convirtió en el finalista más joven del mundial, ganando 200 mil libras y atrayendo a 1.4 millones de espectadores en televisión. Además de dardos, disfruta de videojuegos y es fanático del Manchester United. Su éxito ha generado un nuevo entusiasmo en el país por este joven prodigio. ¡Bien!